Hola, yo soy María Nahuel, quería que la sociedad, el pueblo mapuche, los políticos, la jueza Domínguez, que ella hace un ratito dijo, fue gente que no había mujer y no había niño acá en la comunidad, bueno, que sepa la jueza que acá hay niños, yo soy la abuela de uno de ellos que quedaron adentro, hay adolescente, se está haciendo la noche, se está haciendo la noche y están solos, están ahí en el campo, nosotros tenemos que ir a buscarlo, hay mujeres y hay niños, niños, les digo, desde 6 años, 8, 9, 13, 14, 17, así que hay niños, hay niños en la comunidad, están solos, hay mujeres que están dispersas también, porque hay mujeres, entonces la jueza acaba de decir que no hay, pero hay, si quiere yo le doy los nombres a la jueza para que sepa, ahora me voy a acercar hasta al juzgado también a ver si la jueza puede, no sé qué podrá hacer, ella y la jueza me tiene que dar una orden, algo para ir a buscarse, está haciendo la noche y están los niños ahí.